Cómo me duele la noche cuando no tengo tus besos Cómo me duele pensar en ti cuando me mata el deseo Gluten Morgan a todos, me vine hasta acá a La Barceloneta A conocer una de las panaderías de fermentación natural más icónicas de Barcelona Acompáñenme que la vamos a conocer Estoy en Baluard, en La Barceloneta, como les dije Y acá está Ana Belsolat, la dueña de la panadería Y Jordi, caballero también de Serial Bakery que nos acompaña hoy Porque tiene muchas cosas que juntarnos también Pues mira, Ramón, este es nuestro obrador Es el obrador inicial donde empezamos Ahí está el corazón El corazón, el que recibe todo Mira, están justo sacando pan Es el horno giratorio de leña Este horno lo construí hace 16 años, en el 2007 Y sigue aquí Lo has hecho especialmente para aquí Sí, sí, son hornos que se construyen En el sitio, claro, claro Es un señor que se llama Llopis, que es de aquí de Barcelona Es una persona que solo hace hornos giratorios a medida Es de un concreto, es de leña Si queréis vamos allá ¿Veis? Estas son unas barras de las que hacen Se llaman barras de villena Porque llevan un poquito de mantequilla En la receta Pero si la veis Es una barra con su cortecita No es una barra blandita Pero sí que es verdad Que la miga es un poquito más suave Por este punto de mantequilla que le ponemos ¿Vale? Si abres el horno Esto es una plataforma giratoria Estos hornos curten muy bien Yo estoy enamorada de estos hornos Hay panaderías De hecho tengo tres o cuatro de ellos ¿Cuatro? Alguna panadería Será el condicionante técnico Que no los puedo construir Y no vamos por ellos Pero si se puede Siempre vamos por este tipo de horno Lo que tiene de práctico Justamente es que no necesitas palas tan largas De esta forma Porque las puedes recoger enseguida Y es súper práctico Antiguamente sí Mi abuelo iba con un horno de estos fijos De plataforma fija No había volante Tengo unos amigos franceses en Buenos Aires Que tienen un horno de 1800 no sé cuánto de leña Y tienen unas palas Pero cinco metros No es una cosa complicada Tenías que ser un especialista palero Total Total Para ir a pescar el panadero Para los volantes Esto no se mejoró Entonces tú puedes ir girando Y vas recogiendo los panes que están hechos Y vas introduciendo los que van Y te lo optimizas Optimizas muchísimo Y el calor también Esto es un kilómetro Que te marca la temperatura Estamos en 230 Más o menos Esto sería 250 Pero bueno No es exacto Si midiéramos la temperatura real A ver si quieres la pruebo A ver No te vas a quemar Claro, es difícil cocer con eso Sí, claro Porque tú en tu horno le dices Ponte a 200 Y pones Y el horno Va Bueno, yo olvide unos hornos Nosotros tenemos que ir ahí A poner la leña Claro, sí, se huele la leña Sí, aquí metemos Y cocemos Realmente huele muy rico a leña Sí ¿Y qué leña usas? Usamos normalmente Encina, roble y haya O sea, es una mezcla de madera dura y blanda Sí, sí No, son más bien duritas Más duritas Sí Sí, sí Tanto la ensinamos Son tirando duras Sí Ana, una pregunta ¿Tú crees que utilizar Evidentemente que el tema de la leña Es el sumo ¿Hay alguna conexión De esa O sea, cuando tú haces Digamos, esa quemada de esa leña Con esa mezcla de madera ¿Hay alguna conexión con el pan A nivel de aroma, sabores y tal? Yo diría que algo hay Algo hay, ¿no? Sí Se siente, ya se siente aquí Sí Aunque no sea una O sea, una cuestión directa Hay una plataforma que eso sí Que ya se va, ¿no? Tendrás unas manos El humo no entra No Pero el aroma está en el ambiente Ah, agua le da Agua le da Y el tipo de calor que se siente también le da algo Es cierto Yo creo que es muy sutil Correcto Pero algo aporta Son esos pequeños tips que te diferencian del resto Sí, sí, sí Creo que tienen alguna conexión Yo he trabajado con esos tipos de hornos rotativos Con leña y sin leña Y cuando nacía sin leña No me digas por qué No tengo ninguna explicación El pan era diferente Nada más También saldrá bien, ¿eh? Sí, sí, sí Saldrá perfecto Pero no sé Hay algo, ¿no? Un punto más Hay algo Y hablando tanto de leña Como que me dieron ganas de hacer un asado O sea, podría ser un asado Hombre, perfecto Y sales perfecto Yo lo sé Qué lindas estas masas, Ana Son... Veo que tienen olivas, ¿no? Aceitunas negras Sí, esta es una masa Que lleva aceituna negra con la mata La base de la masa Es la misma base Que utilizamos para nuestras baguettes Nuestras barras Piensa que en Valois Amasamos entre 12 y 14 masas diferentes diariamente De esas 12 y 14 masas Pues igual salen de alguna de ellas Dos o tres panes Claro Con la misma masa, claro Exacto Esta es la masa de nuestras baguettes Valois Que está hecha con una harina francesa ¿Qué peso tiene? Están 300 350 gramos Todas llevan masa madre líquida Esta masa en concreto Muchas horas de... Bueno, un primer... ¿Trabajas en directo o en directo? No, no, de un día para otro Ah, claro Esta proyección es para mañana Ah, perfecto Esto que estamos aquí Que vamos a formar ahora Será para mañana Esta masa en concreto Normalmente... Nuestro tipo de organización de la producción es 40 minutos de reposo en bloco O sea, amasamos en cubetas 40, 5, 50 minutos Hago un pliegue Hago un pliegue si la masa le falta la fuerza o lo que sea Después ya dividimos Volvemos a hacer otro reposo De unos 20-25 minutos Que sería esto Ahora estamos en este Y después se forma ¿Vale? Esto vamos a hacer barras de esta pieza Entiendo ¿Vale? Para estirar, para poder formarla y todo De esas barras las formaremos Las dejaremos en un carro Claro Como estas que están formadas son grandes Porque está grande Y hasta el día siguiente Se van al frío Sí Normalmente hacemos la última parte de la fermentación muy larga Y la primera un poquito más corta Y cuando haya, bueno, con tantas recetas Cada una tiene su proceso y sus ingredientes Entonces hay marcas que no Pero las chapatas que viste ahí que salían Es un proceso totalmente diferente Reposo en bloque Toda la noche Al día siguiente Tiene que ir Pequeño reposo Y cortarlo Ana, una pregunta ¿Cómo ves el formato de decir Yo hago el bloque en frío De un día para el otro En bloque O mejor en barra O sea, depende del producto Depende del producto Yo creo que al final Yo, ¿eh? Yo uso Si, 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 no Pero sí, es muy interesante Pero yo soy una defensora del sabor Y si no hay sabor O sea, yo creo que es muy importante La textura, sí Pero el sabor es lo que al final engancha a la gente Muy bien, muy bien Entonces, si tú le estás dando Ya sea en bloque O en fermentación final Le estás aportando sabor Cuanto más tiempo y más reposo sea En primer reposo O en último Eso es lo que le hace que esta barra O sea, muy sabor Bueno, es tan convertido en aceitunas Pero si cogemos una blanca Una que no tenga nada Ahí lo ves todo Que digo yo Pero contestadme siempre Perdona, dime reposo Segundo Depende del formato Para mí es eso Depende del producto Depende de la miga también Yo he notado que, por ejemplo Poner las barras Prefiero tenerla en bloque Y formar al otro día Y hornear Yo también En cambio una hogaza Que va en baritón O algo así Formar Logro a mí Esa era la pregunta Juicia Logro mejor mina Estaría de acuerdo Lo que pasa es que también Tienes que pensar Cómo se organiza un obrador Claro, claro Yo hago cuatro panos Yo quiero conseguir 18 horas De la cosa de mis barras Pero para que me salgan todas Porque a final aquí acabas haciendo Pues 200 horas de barra Es mucho espacio Pues nos va bien Que duerman ya formadas Formadas Y luego tenemos otra Que duerme sin formar O sea, tenemos los dos formadas Bloque y formado Claro Me parece un gran rompecabezas Tenemos, es que barras Digo que tenemos Tenemos una de villena Una de aceitunas Una de cereales Una que se va a maquilar Todas tienen un poquito De diferencias Una duermen formadas A otra sin formar Pero las que más salen Son las que más son las que más Estas son barras Que duermen ya formadas Son tres tipos diferentes No es la misma masa Esta es la misma Y esta es una mía Esta es la que tiene mantequilla Y esta es nuestra barra La normal La tradicional Que llamamos la barra balbual Mira, no pesa nada Mira Esto es la barra balbual Increíble Está recién hecha Ahora está quemando Sí, tiene que decantar Exacto Pero Que el hecho de que duerma formada Y esas Pero genera estas burbujas Claro Eso es el frío Para mí Para mí O sea Un análisis Cuando hacemos un red chumelio Y analizamos el pan visualmente Porque lo caracterizamos visualmente Yo diría Que este pan ha dormido Más tiempo en frío Que en este ¿Vale? O sea Es la primera apreciación No, han dormido igual Bueno, por eso te digo Y al final Pero esa es como el tablo Me da en la cama Exacto Aquí lo que influye es eso O sea, decir Oye La burbuja es la que más burbuja Lo que tiene más Porque tiene menos Tiene un color más rojito Tienes que ver mucho la temperatura Que trabajas Que trabajas O sea, no te puedes pasar de frío O sea Y pensar que en algún momento Estas ampollas en el pan Estaban mal vistas En un punto Era como un defecto Y ahora la verdad es Algo que lo busca todo el mundo Cómo se hace Es un punto de calidad Si quieres un exceso De burbuja No nos gusta O sea Tiene el punto justo de burbuja Yo creo que esto está perfecto A mí me encanta Nuestras cámaras Donde reposan Normalmente están entre 8 y 9 grados Ah, no es tan frío No, no, no Están entre 8 y 9 Mira Mira, ahí está marcado Es cierto, sí Te diría que no es frío casi Bueno, para una nebría Es frío Es frío, pero yo trabajo por más abajo 4 o 5 Sí, 4 o 5 Yo sin embargo No, nosotros siempre A partir de unos 7 grados Mira, interesante Bueno, cada maestrito Con su librito Y ponemos frío Y luego le damos la evaporación Para que no se nos empellen Esto es el tema Claro No trabajamos con cámaras De fermentación controlada De esto, nada No, no es suficiente Bueno, no lo necesitamos Está controlada por ustedes Por ustedes Nosotros tenemos la temperatura constante De cámaras Donde ahí reposan Y la evaporación Para que no se nos seque las masas Claro Fácil, porque al final El frío es secar Claro No, no tiene que generar una piel Exacto Pero luego tengo otra garra Que se llama la barra pilar En una araña Abuela Y esa barra es diferente de esta Esa duerme toda la noche en cubeta Y al día siguiente la dividimos La deformamos ¿Qué tiempo tienes luego deformado al horno? Deformado al horno Una hora Una hora y media quizá Pero es verdad que es mucho más regular esta que aquella Bueno, Ana, si te parece que cortamos una barra Sé que están calientes No sé si te vas a animar a cortar en caliente ¿O sí? Vamos Esa es la actitud ¿Por qué no? No están tan calientes Si haces el efecto sierra Siempre se corta Bien decidido y así Uh, qué linda Qué linda Y me encanta el color Que tiene un color beige, ¿no? Así como cremoso Es por la harina Qué linda Muy linda Si estas barras Las formamos en esta formadora de barras O sea, cada bolita pasa por una formadora Sale y nosotros la acabamos de expirar Las puntas Si estas barras las hiciéramos sin la formadora O sea, expirada una a una a mano O sea, sin pasar por el revío Todavía tendría mucho más albó Claro ¿Sabes? Sí, bueno, suele ser eso Pero bueno Pero te ayuda Pero de miga Sí La corteza es muy fina Que eso es importante en una barra, ¿no? Porque no quieres que te rompa el paladar Es fina Pero yo le llamo Un poco es que una corteza como acafas Porque te la comes Y vas notando como Como si estuviera la corteza laminada No sé un poco Podremos ir probándolo Claro A ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, por supuesto A ver Yo ya cortaba Me metía en el medio No, que esta estaba vendida Pero yo siempre les digo Que hacer barras Es lo más difícil del mundo Es lo más difícil del mundo ¿Qué pedazo quieres? ¿Las has probado estas alguna vez? Sí A probar Brindis de pan Chin, chí Chéver Qué bueno Oh Estaba un bestial Impresionante Lo que tiene ganas Me encanta lo crujiente de la corteza Es una textura que primero es crujiente Crujiente y se va perdiendo Con capas Bestial, ¿eh? Tiene un 7% de masa madre No es muy ácido O sea, lleva 150 gramos por kilo Está muy bueno Y de sal también Muy bien Estas piden un tomate Un oliva Tiene el punto de acidez El toque Que te hace salivar Te hace recordar a un buen pan Suficiente No más Yo creo que te deberías dedicar a esto Hacer pan Con eso estoy, ¿eh? O sea, tiene 11 panaderías Está estudiando A ver Es muy difícil hacer pan, ¿eh? Hacer pan es fácil Hacer un buen pan es difícil Pero hacer un buen pan cada día Es muy complicado Pueden aprovechar acá Y poner en los comentarios A ver si es fácil o no es fácil Pero es lindo Pero es muy lindo Es súper gratificante Es súper gratificante Y no hay que frustrarse Y dejar de amasar De los errores se aprende todo Gracias Este no lo probé La miga es buenísima La miga es muy buena Bueno, es una miga fina Pero se deshace No es tan densa o compacta Como una baguette Tiene alveolada regular El mediano Pero que es que Se come muy bien Lo bueno es que se come de sabores bestiales ¿Les molesta si me llevaste a hacer un bocato y bingo? Me gustaría que nos contaras un poco Toda la trayectoria que te ha llevado A que lo que sea evaluar lo que es ahora Un poco Bueno, es una historia muy larga, ¿eh? Pero si la resumo Yo soy hija de panaderos Bueno, mis padres, mis abuelos Y mis bisabuelos Como cuarta generación Y nosotros hacíamos Mi familia siempre empezó a hacer pan en Chirona Nosotros ahora estamos embarcados El hecho de vivir en una familia panaderos Claro No sé cómo Te acabas siempre ganando El gluten, la red de gluten te atrapó Sí, sí Yo digo, la harina me atrapó Claro Y también es un modus vivendi un poquito Cuando estás en una familia panaderos Porque todo lo vives mucho Es como el que tiene un restaurante también Sería un poquito un desfilo Mis padres eran personas muy apasionadas Por lo que hacían Y supongo que eso también me ayudó a que me lo transmitieran Eso es el secreto También cuando tienes alguien al lado Que se apasiona mucho con lo que hace Pues también te lo transmiten Y bueno, en un momento dado Pues mi familia jugó su negocio Vendió su negocio de panadería Y yo pensé, ostras, también me gustaría continuar con esto Tú dices que empezar de nuevo En un punto Sí, sí Quise empezar de nuevo Pero bueno, haciendo algo un poco diferente Claro Le hice una vuelta Sí, en aquel momento en el 2006 Yo creo que faltaba un punto de pan Claro Más volviendo un poco las raíces Un momento, un momento a las raíces Exacto Pero con la tecnología que hay ahora Sí, sí Entonces viajé bastante Me formé mucho antes de abrir todo Para pensar muy bien lo que iba a ser Me inspiré mucho en la panadería de Coalers De París Porque me encantaba Y mi padre me llamaba mucho Ah, mira qué bueno Esa hogaza gigante con la fe Qué buena que es Sí Y a través de cursos, formaciones, experiencias que fui haciendo Al final pues pude definirlo bien lo que quería que fuera de panadería Que es actualmente evaluado Y eso fue en el 2007 Y ahora tienes como 11 Ahora sí, ahora como 11 11 panaderías, bien Y bueno, esto fue en el 2007 Y hasta ahora, o sea, ahora tiene 16 años Increíble, bueno Me gustaría entonces que nos mostraras un poco Cómo es que trabajan, que es lo que hacen Porque estamos en el medio acá del obrador ¿No? Incomodando a todos La verdad es que trabajamos como hace 16 años O sea, tenemos nuestras recetas, los nuestros procesos Y lo que sí que hemos sido incorporando son nuevos panes Porque la verdad es verdad que yo quería hacer solo muy pocos panes Sí, pero al final hemos estado ampliando gama Siempre hay lugar para una masa Sí, sí Bueno, estamos en las cámaras donde tengo las masas madre De acuerdo Esta es una que llamamos la levain tradición Porque la refrescamos con harina tradición ¿De acuerdo? ¿Es una sólida? Sí, sí, esta es la sólida Tenemos una líquida y tenemos una sólida Esta la hemos refrescado hace muy poco Ah, claro ¿Vale? O sea que no la... Luego de la producción se refresca Sí, luego de la producción se refresca Se deja un ratito fuera Luego ya entra en nevela ¿Y aquí a qué temperatura estamos? Aquí estamos de 7 grados 7 grados 8 grados ¿Y esto queda así hasta mañana? Sí, hasta mañana ¿Vale? Ahora no tendrá mucho así de tibia Claro La acabamos de refrescar Pero es la forma de mantenerla día a día Es la forma de mantenerla El refresco que hacemos Pues el clásico, ¿no? Ponemos... Si hay 5 kilos de aquí de masa madre Pues ponemos el doble de harina Y la mitad de... Ahí lo mismo de agua Agua hace unos 36 grados Las tenemos hace tiempo Las vamos refrescando En base a la producción Pero es una buena forma de mantenerla Jordi, que es un gran experto también de masa madre ¿Qué sientes? Alvere No, no, esto me siento muy identificado con Ana ¿Qué situación tendría esto? ¿Un 60 o 50? No, 50 50, ok Porque estamos haciendo casi casi lo mismo Es casi como una viga Pero de masa madre Es que una viga, no es que es un prefermento Como una masa madre Lo que pasa es que ahí no hay levadura Sí, levadura salvaje Sí, levadura salvaje Exacto Exacto Perfecto Bueno, espectacular Tenemos esta que la refrescamos Porque pone tradición Con una harina de tradición francesa Y luego tenemos otra que hoy no está aquí Que es la de harina molida a la piedra Que es un poquito más oscura Y esa la refrescamos con esa harina ¿Y la de molida a la piedra, Ana? ¿Es 100% integral? Sí No, es una T80 No, la harina es una T80 Ah, perfecto Perfecto Sí, sí, sí Con integral no tengo ninguna masa madre Muy bien, muy bien Pues una T80 y una de tradición Nosotros cuando iniciamos una masa madre Por filosofía nuestra, ¿eh? Siempre el primer refresco O sea, la esperma La primera, el primer grudo que hacemos Es siempre 100% integral Y luego ya empezamos con una T80 Con tu pequeño molina Sí, exactamente Simplemente porque hemos visto Que aparte de que tenemos más actividad ¿Vale? Porque al final las levaduras Están más en la casca y tal Bueno, solamente por esto Un tema más de actividad Un poquito más de sabor Y luego empecemos a refrescar con T80 Tapemos esto que se va a secar ¿No? Pobre la bebé que está sufriendo No, no, por la temperatura Que no, no, no Nosotros cuando empezamos la masa madre Hacemos que hacer el teno Ah, perfecto Ah, perfecto Es súper rápido Claro, el teno como tú, ¿no? Sí, sí, sí Esta barra, ven acá Es estas Son estas, miren Así arranca en crudo Recién formada Y después se va a transformar En esta después del horneado Increíble, ¿eh? Qué lindo el color Más de unas notas Unas notas violáceas, ¿no? ¿No le da a la lava? Sí, sí, sí ¿No he hecho pan de aceitunas? No he hecho No, no soy mucho De ponerle cosas a la masa Pero tengo que hacerlo Cuando vuelves esto Vamos a llorar Sí, sí No, pero está muy bien esta barra Porque primero lleva mucha aceituna Porque ya que dices que es de aceituna Te la tienes que encontrar, ¿no? Si no es un blog Y le bajas la cantidad de sal a esta masa ¿Por qué aceitunas o tienen la misma sal? Un poquito Un poquito Un poquito se la bajamos, sí Y luego la base de la barra Es la misma que la que has probado antes La barra blanca La barra esa que hemos probado Que es esta de aquí Pues es la misma base Con su masa madre Con su proceso de tatar Con las aceitunas Entonces está... Yo creo que es muy bonita Y ya... Bueno, es sabrosa Al final Sí Estoy probando el pan y está increíble Ustedes sigan hablando Y con este pan también hacemos un sándwich muy bueno Un bocadillo de... Ah, claro Le ponemos rucla, aceite de tomate marinado Y queso, ¿no? No, no me digas más Porque me voy ya mismo a comprar uno Es verdad que hacemos muchos bocadillos Pero claro, piensa que es un sitio ideal para hacer bocadillos Porque salen las razones Y que el pan es para eso Sí, ahora son bocadillos contundentes Porque la base es el pan Muy bueno Muy bueno Cuando tienes el tropezón de oliva Explosión, ¿eh? Puedes seguir hablando cosas Y nosotros hacemos familia De lo que quieras, ¿eh? De tu colegio, de tus hijos Tengo dos hijos muy malos Son la mejor hornada Con aquí también Que te lo quería enseñar Que es un pan de frutos secos Que lleva de todo Este también es un hipno Esto también es con la misma base de la barra La misma masa ¿Y cómo cambia? Bueno, le añadimos Cuando acabamos el amasado Un poquito de mantequilla Y un poquito, ¿eh? Eso es el secreto, ¿no? ¿Y la mantequilla por qué, Ana? ¿Por qué es rica? Sí, para que aguante un poquito más Para dar un poquito Más tierno, perfuma O sea, nada Si puedes tener un pastón grande de esto Y ponemos nada Se puede cortar un pedacito para probar Yo cuando vengo a alguna tienda de Ana Siempre compro este Para probarlo Bestial Lo compro para ir a ponerle la bicicleta Hago trocitos ¿En serio? Un pan pan, hombre, bastante calórico Hombre, por eso para la bicicleta Comprar para la bicicleta Orejones, tal, dátiles Bestial Eso es una locura El bestial, ya te digo que sí Es bestial, es una bomba No, no Muy, muy bueno Hacemos de dos kilos La bicicleta De dos kilos Y la vendemos a trozos y a peso Porque de dos kilos Ah, sí, vende de Claro Esa pieza muy grande Pesada, tal Y... Sí, es rica Y también Llega los ojos No dirías que estás comiendo pan No Estás comiendo, digamos, algo brillo Tampoco, textura Pero como sabor dulce Me hace acordar un poco En la Argentina Y además del pan Está el pan dulce Es algo un poco más Más simple Llega fruta Llega como esto No es exacto igual Porque le falta poner algún aroma Que le agregan agua de azar O algo así Pero está muy cercano Es espectacular Date cuenta que la miga cambia Por todo el tropezón que lleva Sí, sí, sí Aquí al final Después es una miga muy alveolada Por todo lo que Todo el contenido que lleva Llega almendra, avellana, dati y albarecoque Y la misma base de la masa de la barra Eso me sorprende mucho Pero con la mantequilla Pero la corteza es otra Es otra Claro Porque carameliza mucho más ¿Sabes? Yo creo Más azúcar Es aquí también Imagina Está muy buena Diana ¿Qué son? Estas son Unos barroques Son la misma barra que has visto Pero en pieza de kilo 500 Aproximada Y esta se Vende el córter Bueno, ahora la ves así Pero cuando cocías preciosa Porque crees ya lo sabes Y la vendemos a peso A peso Buenísima O sea, hacemos piezas Desde 350 gramos A kilo y medio A dos kilos Y estas serían Las mismas pero en blancas Y estas ya están para ir al horno No No, se van al frío Esto va para mañana Sí, pero ahora lo bloquean Y ya está Yo creo que esto está guay Sí, sí Un poquito Un poquito Te invito a la cámara Que me siga la cámara ¿Sí? Es 9,8 porque acabamos de entrar Ahora hace un poquito Normalmente la tenemos entre 7 y 8 grados Bien Pasemos ¿Qué cantidad de panes? Bueno, todos estos panes son los que se van formados Y que se cocerán mañana ¿Vale? ¿Vale? Eh... Ahí hay unos de ellos Estos son fríos Cereales Uh, qué lindos estos Y aquí se juntan panes que se van a cocer hoy Con panes que se cocerán mañana O sea, panes que se elaboraron ayer Y que se van cociendo Y que van saliendo Se van rotando Sí Y panes que ya están formados para mañana Claro Sobre todo estos de mañana ¿Vale? Estas son las chapatas No Esto es un pan que le llamamos pan barceloneta Ah, ya Pan barceloneta, qué bueno Sí, porque le dimos los nombres de las playas Un poco a los panes Claro, qué lindo Y este es un pan muy simple No lleva nada Harina de tradición Agua Mucha Un porcentaje alto de masa madre Le lleva 35% Y sal gruesa Ah, qué bueno Y es un pan simple, blanco Pero que gusta mucho Pero ¿Por qué? Porque es bastante sabroso Sí, muy sabroso Y este no se forma Va cortado Y acá están las barras de mañana Aquí están las barras de mañana Es que todavía están Sí, sí ¿Voven? Sí, sí Si tienen que mover Exacto Y eso te enseñan las barras de mañana Muy bueno Esto es para cocer hoy Claro Uf, qué linda ¿Ves? Igual están un poco demasiado Porque ahora ha habido cambio de temperatura Y a veces lo tienes que ir ajustando Y estamos abriendo y cerrando todo Pobre, le estamos dando vuelta a la panadería Tenemos que ajustar también temperatura de agua La temperatura de los sacos de harina ya te vienen más calientes Las calientes No lo mismo verano que invierno Hay que ajustar un poco Entonces lo que hacemos es ajustar agua Claro Sobre todo la temperatura de agua Para conseguir las masas pues a los grados que queremos Corregado Se dice Ana que es muy importante el tema de la planificación logístico Sí Cómo se organiza un obrador Es por esto Si tiene que tener de todo Pues ellas tienen que, bueno Tienen que intentar, bueno, logísticamente Hacerlo de una manera ordenada Si no es el caos Bueno, es difícil la organización de los grados De la producción y tal Pero bueno, cuando lo tienes ya organizado Es seguir Es cierto Es lo que no estaba viendo acá Sí Vamos para acá Ana Ana Ah, estaba aquí Estás aquí Me llama la atención, Ana Estas barras que parece como toalleros Pero me imagino que no son, ¿no? Son para Para colgar las telas de lino Telas, claro Las que usamos para el pan Para que se sequen bien Y no se sequen en dió Sí, exacto Tal cual Perfecto Hola Buenas noches Buenas noches Es mi pedido, ¿no? Sí Exacto Fresquito, fresquito Estás en cuadro y todo eso me dientes Claro Aquí está para que no dan el perraizo eso Aquí tenemos otro logo Que es el horno eléctrico Porque aquí ocurrió que con el giratorio Al final Como solo tiene una plataforma Pues no, a veces no da mucho el gasto No da los abastos, claro Y es que tienes cinco bocas Sobre todo para los sábados Y los viernes y sábados y domingos Son días que necesitan Sí, una suda Es muy profunda Pero sí que lo que hacen Puedo abrir ahí Había algo dentro y le estaba No, 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 puedes entrar Abrir ahí No, no, no hay nada Ah, bastante profundo, ¿no? Sí, eran dos metros seguramente Dos metros y algo Sí, sí Y sobre todo lo que hacemos es cocer Todo lo que son barras En el horno giratorio Y sí que hay que cocer Los chuscos y algo Hay que ponerlo aquí Y lo ponemos aquí Muy bien Pero sí que por horno Ponemos las barras ahí Muy bien Sí, sí, sí Ahora lo usamos Bueno, sí, lo seguimos usando Esto me también Para las cocas saladas Para todo el tipo de cosas Eso nos va muy bien Pero es interesante Que sí que mantener Pero va muy bien estos horros Que va muy bien El eléctrico aparte De una inencia técnica Pero las barras me quedan mejorado Claro, no No las barras Sí, bueno, yo, eh Pero esto es cierto Esta máquina, Ana, la veo bastante conocida En mi labo aquí en Barcelona Tengo un igual No he terminado de leer el manual Pero sé que Aseo mantiene la masa madre, ¿no? Sí, exacto Bien No, no la máquina Nosotros que hacemos proceso 28 grados 8 horas Y el resto en frío A 8 grados El tema del fermento levé, Ana Siempre se ha utilizado, digamos Sobre todo en Francia Es una máquina que, bueno, que siempre Bueno, ha estado ahí presente Y aquí en España, bueno Ahora hay como una tendencia Para mantener bien el que es el fermento levé, lo que es la masa madre de cultivo líquida Para poder refrescar y mantener Esto ahora prácticamente está cogiendo, digamos, una fuerza importante Nosotros en el lab tenemos cuatro grandes de 200 kilos Y una de, en el lab de Ramón De 50, de 25 kilos Y la verdad que, bueno, un poco la metodología es la misma Nosotros lo que hacemos aquí es, hacemos, plantamos lo que es la masa madre líquida Una quinta parte, dos de agua y dos de harina, ¿vale? Para hacer el tema líquido Y evidentemente la dejamos entre 4 barra 8 horas Depende de lo que queramos buscar, ¿no? Y la verdad que va estupendo Y lo que decía Ana, ¿no? Lo bueno que tiene esto es que ya te pesa O sea, al final tú vas introduciendo la receta Le das a modo balanza Y te va haciendo todo el tema del pesaje Yo encuentro una herramienta importante Y siempre, siempre digo que Aunque ya venga programada el fermento levé A mí me gusta siempre desprogramarla Porque el programa que tiene de base Es un programa que bate O sea, que hay mucho movimiento Y ese movimiento a mí no me gusta porque oxida Y esa oxidación lo que va a hacer es Digamos, el sabor lo va a penalizar, ¿no? Va, digamos... Se nota que has leído el manual varias veces Sí, yo sí que lo he leído Yo, perdonadme, pero yo sí que lo he leído Mucho y llevo como... ¿En todos los idiomas? Menos en japonés, en todos Y sí que te puedo decir que hace como 14 años Que trabajamos con ese tipo de fermento levé Y la verdad que estamos muy contentos Siempre modificando un poco el programa, ¿eh? Nosotros no nos gusta agitar mucho Sino hacer cada hora, digamos, un par de batidos Y ya está O sea, un par de movimientos y ya está Nosotros lo usamos sobre todo para barras Ah, claro La masa madre líquida para barras Y todo lo que son piezas más chuscos, redondos y tal Para con masa sólida Claro, claro, muy interesante Muchos, muchos sentidos Pero te contaré una cosa, perdona, ¿eh? Que te interrumpa Que me pasó en una otra panadería que tenemos en la calle Montaner Espacio no es tan grande como aquí, de obrador Tengo un horno giratorio como el que has visto, que he construido También amasamos porque en cada panadería amasamos Y qué pasa que no nos cabía el fermento levé No cabía No cabía La máquina Ah, la máquina La máquina, esto, ¿no? Pensé que no te cabía la cantidad de masa madre que le ponías a la máquina No, no, no cabía la máquina Y dijimos, oye, pues no la vamos a usar Ah Y hicimos las barras con masa madre sólida Porque sí que teníamos una nevera bien para poder dejar Y oye, son perfectas también O sea, son muy buenas Bueno, yo las encuentro muy ricas Pero a veces, ¿sabes? Las situaciones también te dan que Claro, claro, te dan a probar otras cosas y ves que el resultado es muy bueno Sí, hay que adaptarse La hidratación la tienes que cambiar un poquito o lo que sea Pero también salen muy bien Lo que dicen es interesante Nosotros tenemos una norma, una norma técnica interna en el CEREAT Que es todo lo que sea barra y que sean conceptos más lácticos Líquido Y todo lo que sea, lo que decía Ana, ¿eh? Todo lo que sean hogazas grandes, cortezas más definidas, más gruesas Con un sabor más potente, sólido Que eso le da más oscidez Bueno, evidentemente, pero lo que dice Ana, ¿eh? Entonces una barra, una baguette, tradición con una masa madre sólida Y nada que decir, ¿vale? Entonces, ¿qué buscas? Muchas cosas, muchas cosas Es buscar un poco... Debes ponerle masa a la madre Correcto Que esté bien hecha, una proporción Correcto Y que te guste Y que te guste, exacto Sí, sí, sí Y que esté acorde al sabor con la textura también, ¿no? Porque al final, aquí, donde estamos, una masa madre, perdona, una barra muy, muy ácida O pasada... Sí No todo el mundo En Francia quizás sí No, en Francia ningún problema En Alemania no te digo nada Pero aquí realmente, por eso vamos a por lo líquido Sí Y también te da aún más de textura a la hora de morder, más fresco y tal Pero bueno, lo que dice Ana, ¿eh? Sí, pero yo estoy haciendo estas ahí con las sombras ¿Y bien? Sí Muy bonitas Muy bonitas Muy buenas Y a nivel de acidez no notas, ¿no? No Que va Nosotros sí que no notamos, ¿eh? O sea, un punto más de acidez, más rojiza, más corteza O sea, yo vi el otro día una barra de aire y dije, ostras, qué bueno Ah, un 15% Sí Claro, claro, entonces nosotros vamos al 30% No, claro, claro, claro Claro, claro Todos trabajamos un poquito más Entre 150 y 180 dólares Vale, vale, 18% Ya sea sólido o líquido Ah, bien Pues aquí lo entiendo, el sólido, baja dosis, bueno, sí, 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 sale igual Bueno, acá estamos en medio de la tienda con los clientes de fondo, sé que es un poco caótico Pero me gustaría que él me contaras un poco qué es toda la línea, la cantidad de productos que tiene Pues sí, la verdad que hacemos muchas cosas y nos gusta que los trabajadores estén bien, no es que mucho producto Y te diría que quizá la bollería, lo que llamamos bollería, la parte dulce es la más cambiante Como el pan siempre... La que más se va renovando Sí, sí, como el pan es fijo, siempre vamos a ir haciendo alguna u otro pan de cuando en cuando En la que es la dulce, vamos cambiando mucho, por temporada, por calor, por frío, por producto de temporada Entiendo, claro Ya están los bucatas, bueno, han quedado pocos porque ya han pasado el mediodía Y bueno, hacemos muchas masas batidas, ¿vale? de muchos tipos, pues natural, de chocolate, de té verde Me llama atención si bien los donuts no son nada, pero son enormes estos, bueno Son enormes, nos gustan un poco todo, hacemos siempre las que nos son un poco grandes, la verdad Las porciones del cabello también son grandes ¿Ven saimadas? Ah, me encanta Sí, saimada de cabello, saimada normal, el croissant de dos colores Coca, ah, la fornera ahí, qué rica la coca, oh, me encanta Me acuerdo que la conocen Sí, con anís, uff, me encanta Con anís y azúcar ¿Algo alemán? No, no, danés, ¿no? Seca Con anís y azúcar con crema y pasas Que bueno, me encanta Que está hecho Croissant de chocolate chanduja, eso es rico Oh, rico Las barritas de mantequilla, leche, azúcar y chocolate Croissant de chocolate blanco, chocolate negro Sí, las de manzana y mira aquí esa miga, miren lo que es esa miga Esas son las barras que veíamos de un kilo y medio Exacto Uff, pero esas también llevan un 15% de masa madre, también O sea, no es de las más ácidas Las que llevan más porcentaje de masa madre serían esto Sí O los panes redondes de Pallés, tipo esto Que también llevan un 40% de masa madre Ah, 40%, a ver Sí Interesante Es lo que es más, no hacemos más Esta es la chapata de oliv El aceite de lima y centeno Bueno Esta es la única referencia, esta la refiri Unas imeces que no llevan masa madre Ah, mira Pero llevan un 0,5, 0,2% de lima Vale, eso también le da un sabor increíble El secreto es la fermentación larga Y reposa en bloque toda la noche Estas ves, son las que reposan en cubeta en bloque toda la noche Y qué lindas esas de ahí atrás Ah, con las aceitunas pero son los barroques gigantes Son las que viste Este es el pan de frutos que viste que lo vendemos a peso Y aquí llegamos a los panes de molde Sí, panes de molde Y luego también espelta Que nos vendemos muchas espelta Sí, aquí en España se consume mucho la espelta Integral, integran los enteros Camut Camut también No tanto, que se llama espelta y centeno Los martes y los jueves Y hace 100% centeno Hay algo... No, aquí es sarraceno Ah, sarraceno Ah, mira Pero lo hacemos con un 50% Sarraceno 50% Sarraceno 50% harina malida de la piedra No, no tiene gluten No, no, no hacemos pan sin gluten Pero me decías de centeno puro hacen, no No, hacemos un 80% de centeno Ah, bueno, bien Sí Hacemos martes y jueves Dos centenos diferentes Todavía aquí en estos sitios No, en Argentina pasa igual Con el centeno todavía como que la gente al 100% Me gustaría, eh Llegar al 100% Sí, sí Con especias, ¿no? Sí O sea, a mí me gustan mucho los panes de centeno Cada vez más A mí me gustan, sí No, no sé por qué me he tirado más al pan de centeno Además son más fáciles de hacerlos Los panes de centeno porque casi no hay que ni amasar Bueno, pero pasan por escaldados, ¿eh? Muchos Sí, eso también tiene su trabajita Y como el escaldado es un proceso más que lo tenemos que adaptar a nuestro sistema Que no, porque necesitas agua a 100 grados Sí Que no se queme la persona Pero está aquí, bueno, tiene esa partecita Todas tienen su cosita Y nada Y luego a nivel de panes pues mira la espelta y el integral siempre los hacemos ecológicos Eso sí Esta es la espelta pequeña, que es la más pequeñita de todas Con los granos Que al ser tan pequeña es inseparable lo que es la parte interna de la externa Buenísimo Juanan, increíble el tour que nos has dado aquí por una de tus panaderías Esto va a seguir, vamos a ir visitando paulatinamente todas Y me encanta la pasión que le pones a esto Realmente se le nota la cara, la cara de gluten que tiene Además entonces como la Venecia está en todas las panaderías encima Siguiendo para que la calidad de cada pan sea la misma siempre Que es lo más difícil de todo Me he acordado hoy de aquellas sentadas de los antiguos panaderos potentes Los dos peras No sé, me he sentido un poco esa pasión Y bueno hombre, te lo digo de corazón, me llevo eso de Ana No sé cómo explicarlo, pero me siento muy identificado con ella Y también un poco volviendo atrás, lo que he vivido No puedo decir nada, solamente darle las gracias y felicitarla por el buen trabajo Que está haciendo, porque esto no es fácil, no es nada fácil Gracias Ana No, muchas gracias a vosotros Bueno y aquí tienes la cámara Para decirle a todos tus nuevos fans que te están siguiendo a partir de ahora Acá están viendo todas las redes También saben dónde está la panadería que figura acá Si vienen a Barcelona, ya saben a la Barceloneta Se compran unas barras, se van a la playa Y ya está, programa listo ¿no? Y que no dejen de hacer pan ¿eh? No, eso, no dejen de hacer pan Tiro un montón de tips increíbles Y ya saben, bueno, suscríbanse si nos están suscritos Comenten, compartan Y nos vemos en otro video O en otra panadería en Valvar Chao Espero que te haya gustado el video Si querés seguir profundizando en técnicas de panadería con masa madre Te invito a que visites todos los cursos que tenemos para vos En glutenmorgantv.com Nos vemos